Los temas más relevantes en Puebla, explicados por los expertos en el área. Acompáñanos en 30 Minutos con Angélica Chevalier. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlo. En 30 Minutos con Angélica Chevalier y hoy tenemos una invitada de lujo. Ojo, déjeme presentárselas, es locutora, periodista por más de 25 años de trayectoria en el mundo del espectáculo, las entrevistas y ahora está al frente del noticiero Exclusivas Puebla. Y por supuesto es esposa, es mamá, es hija, es una muy joven abuela y además de todo una gran amiga, Sofía Pesadzaí. Sofía, bienvenida, qué bueno que estés con nosotros. Y fue esa presentación, amiga, de veras que me emociona y que venga de ti. ¿Cómo estás, Angie? Muchas gracias por la invitación a estos 30 Minutos. Al contrario, Sofía, sabes que se te quiere muchísimo. Y bueno, pues estamos festejando, todavía seguimos en el mes de mayo, seguimos festejando a las mamás. Y pues, qué mejor que tú, que bueno, eres mamá, eres mamacita, mamá por partida doble porque eres abuelita. Abuelita, bueno, eres de todo esto. Pláticame, Sofía, ¿qué ha sido parte de tu trayectoria como mujer, como profesional? Pues mira, bien lo dices, estamos en el mes de las mamás para celebrarlas, para seguirnos celebrando, amiga, para seguirnos celebrando, porque de igual manera, de este lado para ti, amiga, te mando un abrazo para esos hijotes que ya tenemos, ¿no? Pero que los seguimos viendo, los seguimos viendo chiquitos. Creo que a todas las mamás es un efecto, ¿no? Que entre más crecen nuestros hijos, este, creo que nos volvemos más protectoras, los vemos inclusive hasta, hasta más indefensos probablemente, y queremos estar más con ellos. Para mí el, el, el ser madre Angie es la experiencia más maravillosa que he podido vivir en esta vida. O sea, si hay algo que, con lo que me puedo, me puedo ir feliz y contenta de este mundo es haber sido mamá, definitivamente. Amo a mis hijos con todas mis entrañas, ¿no? Al fin mamá, al fin mamá, este, los disfruto mucho, ¿eh? Los disfruto mucho, bien lo dices. La verdad es que soy una mamá joven y una abuela joven, entonces esa, esa fuerza y esa energía la canalizo con todo mi amor hacia mis hijos y a mi nieta, porque los quiero mucho, los quiero mucho, de verdad. Creo que ese amor de madres, y para las que somos abuelas, no me van a dejar mentir, el amor de abuelas es, es, es inclusive hasta, hasta más grande, ¿sabes? Yo que lo, que lo he, lo he vivido muchísimo. Entonces, disfruto mucho de ser mamá querida amiga, mucho, mucho. Sofí, eso precisamente yo te iba a preguntar. Bueno, al final de cuentas, los hijos tú los tienes, a ti te duelen, ¿no? Yo todavía no tengo la fortuna de ser abuela. Me ganaste amiga, pero pues qué bueno, bienvenidos. Pero, ¿por qué, por qué se dice, y bueno, no solo se dice, sino se siente, que el amor de abuela es mucho más grande que el de madre? Yo creo que porque estás relajada, ¿sabes? Porque no estás educando, estás simple y sencillamente amando. Creo que esa es la gran diferencia. Me han preguntado otras amigas, igualmente esta parte Angie, de bueno, ¿por qué, por qué disfruté, por qué lo disfrutas, ¿no? No estás tratando de educar, no estás tratando de, de alimentar, ¿no? De, de que todo funcione, porque pues al fin de cuentas, la nieta pues tiene al papá y a la mamá, ¿no? Entonces, creo que se disfruta mucho ese, ese amor, ¿no? Porque no estás educando, amiga, no estás, este, tratando de mantener, ¿no? Todo en orden, sino estás simple y sencillamente disfrutando ese, ese amor que se extiende, ¿no? Que se extiende de, de, en este caso que fue mi hija, ¿no? De mi hija a mi nieta, es como una extensión de ella, ya sabes, como es, es como repetir, ¿no? Como decir, va de nuez, este, si no me salió muy bien en el, en el ensayo seguramente en la abuelés me, me toque mejor. Y es, es eso, ¿no? Es eso que disfrutas verdaderamente ese amor. ¿Cómo es, a pesar como mamá y cómo es como abuela? Híjole, creo que las dos son muy consentidoras. Soy apapachadora, fíjate. Creo que de mamá y de abuela soy apapachadora. Pero bueno, ahí va esa parte, ¿no? O sea, a los hijos les tienes que exigir, ¿no? Les tienes que exigir y soy como muy diplomática para pedir, pero pido. Pero, pero pido y, y exijo. Y no, y a la nieta, olvídate. O sea, la nieta a mí me desarma, a mí me desarma la nieta. O sea, es, este, niña, niños, te iba yo a decir, ¿qué niños? Ya son hombres, ¿no? Hombres, una, una mujer, un hombre, mis hijos. Pero llego y, niños, esto, lo otro. Y veo a mi nieta y yo, Cami. O sea, así, así, literal, me desarma. Pero sí, soy apapachadora. Soy una mamá muy apapachadora. Muy, muy protectora. Pero sí, sí doy, ya sabes, espacio. Sí doy libertad. Sí, sí doy libertad. Sí he dado esa libertad para que puedan, pues, experimentar, ¿no? Su propia vida, porque de pronto es muy fácil, ¿no? Estar, ya sabes, este, muy, 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 muy adentro de ellos. Y no hagas esto y no hagas el otro. No, la verdad es que ahí están, ahí están. Ahí está la familia completa. Y la estamos viendo. A ver, platícame, ¿con quién estás acompañada? Mira, mi hija es la de blusa blanca. Es, es, este, hijo, es, es una mujer sota, amiga. Es una diseñadora textil. Es una diseñadora de accesorios. Éxitosísima, ¿no? En lo que hace. Yo la admiro mucho, ¿no? La admiro mucho porque de pronto, pues, uno es buena amiga, ya sabes, con la, con la, con la, para hablar, ¿no? Este, para decir y agarrar el micrófono. Pero ella con las manos es igual que su papá. O sea, tienen magia en las manos. O sea, tienen magia en las manos, ¿no? Entonces, ellos dos son muy conectados por ello. Y la nieta, que la está abrazando mi esposo, mi esposo Germán, también, fíjate que tiene mucho de ellos dos. Tiene mucho de ellos dos. También es muy, muy manual, ¿no? Muy manual. Y, bueno, mi suegra, ahí está mi suegra. Está mi hijo Germán, que es músico. Es también fotógrafo, como su papá, bibliógrafo. Y, pues, bien dices, amiga, esa, esa es la familia completa. Así vivimos juntos. Este, así, pues, nos aguantamos, ¿no? Nos amamos, nos identificamos. Y, ay, ya está, mira, hasta, hasta me vas a hacer llorar. Ya se está bien chillona. Oye, Sophie. Qué padre foto, amiga, gracias. Gracias por esa foto, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. No, al contrario. Le mandamos un, un abrazote a Germán, que hace un rato lo vimos que andaba por ahí, también apoyando, como siempre. Sí, sí, sí. Es enorme. Es mi manager, es mi management, es mi manager, es mi floor manager. Todo. No, pues, qué bueno. Felicidades por esa gran familia que tiene, Sophie. Y, pues, ahora yo también te quisiera preguntar, ¿cuál ha sido la experiencia más padre que has tenido? Después, obviamente, del nacimiento de tus hijos. Híjole, yo creo, amiga, tú, tú sabes, creo que conoces la historia, ¿no? Mi, mi, mi historia ha sido una historia de amor, así, mi historia de amor. Yo soy una mujer que creo en el amor, que creo en la pareja, que creo en el matrimonio, creo en el, en el esforzarte, ¿no? Por hacer familia, en ese esfuerzo que vives día a día por hacer familia. Obviamente, ha habido cosas difíciles, ha habido cosas complicadas, por supuesto, como todos, ¿no? Como todas las familias, desde que le decía, no me acuerdo a quién le decía esta mañana a mi hermana, le digo, pues, como en todo, ¿no? En todas las familias se cuecen abas y en otras se queman. Yo, yo creo, amiga, que si hay algo que nos ha, que nos ha unido. Obviamente, el nacimiento de tus hijos es una experiencia hermosa, como te lo dije. Pero creo que el haber sido abuelos jóvenes es algo que nos, es una experiencia que nos ayudó mucho. Entonces, creo que esa parte sí, sí le agregó valor a nuestras vidas. El haber sido abuelos muy jóvenes, haber enfrentado, ¿no?, a un embarazo con nuestra hija muy joven, nos hizo más fuertes, nos hizo más fuertes como familia. Creo que es una de las experiencias que nos ha marcado muchísimo. A todos los de la familia, ¿eh? No es solamente a los abuelitos, sino al hermano, ¿no? A la abuela, a la madre de mi esposo, que, bueno, pues, ella igualmente es como la familia que somos, como nos viste ahí en esa foto, esa es la familia completa. Y este, pero sí, creo que esa experiencia de vida, amiga, fue difícil en un principio, pero nos hizo muy fuertes, nos hizo muy fuertes como familia y decir, podemos con esto, ¿no? Como pasa con cualquier otra situación en familia, que tiene que entrar toda la familia y decir, esto es lo que está pasando en familia, lo vamos a enfrentar. Y cómo con unión, con unión, cómo se resuelven las cosas en familia, ¿no? Unidos, cada quien fortalecidos, ¿no? Desde sus quimeras y vámonos pa'lante y hoy disfrutamos de esta experiencia desde hace 10 años, Sandra. Sofía, ¿y cómo, cómo Sofía Pesat, este, trata esos temas tan, tan difíciles, combinarlos, lo de la familia, el trabajo, ser profesionista, o sea, todos los roles que tú desempeñas y que aparte nunca has parado, ¿eh? Porque luego de repente te das un ratito de tiempo, bueno, voy a ser mamá, descanso, y ahora, no, no, tú no has parado desde que yo recuerdo, ¿cómo le haces? Pues yo creo que es esta, ay, estas ganas, Angie. Fíjate que sí, solo una vez, sí he tenido como, ya sabes, como ciertos tiempos que dices, quiero estar en mi casa y los he disfrutado muchísimo, pero también está esa parte, ¿no?, de ese desarrollo personal que dices, lo necesito, ¿no?, necesito estar desarrollándome con lo que te gusta, entonces ese combinar un poquito, y creo que ese equilibrio, amiga, al final de cuentas, creo que las mujeres que hemos trabajado siempre, ¿no?, porque siempre lo hemos hecho, tienes esta parte de saber que tiene que haber equilibrio en tu vida, tiene que haber equilibrio en tu vida, y yo recuerdo que en el 2010, es cuando dejo Ultra, ¿no?, que mucha gente me recuerda de la estación de radio, y llego a mi casa, ¿no?, ya con mis hijos, pues tenían ya 15, 13 años, y la verdad es que me dijeron, ma, y entonces llego así como con bombo y platillo, digo, aquí estoy, ya no trabajo, y entonces la verdad es que me dijeron, ma, sigue trabajando, ¿no?, y así como que, claro, bien lo dices, Angie, fue algo muy raro, fue como llegar a casa y decir, aquí estoy, ya sabes, ¿no?, como de, aquí estoy, ¿no?, voy a ser el ama de casa que siempre quise ser, la esposa con mucho tiempo, la mamá, ¿no?, este, vamos a hacer la casa, vamos a limpiar, vamos a hacer la comida, pero es algo que siempre has hecho, al final de cuentas siempre lo has tenido que hacer, pero cuando me vi tan flexible de tiempo, fíjate, y fue también por una cuestión también de salud, ¿no?, y llegar a casa y decir, a ver, aquí estás y ubícate un poquito, disfrútalo, pero fue más bien el disfrutarte, el disfrutar a Sofía, ¿sabes?, ¿no?, el disfrutar a Sofía, ese, ese fue el disfrutar a Sofía, el decir, aquí estoy, aquí estoy, y esta soy yo, y, y bueno, lo que se tenga que arreglar, pues que se te, vamos a arreglarlo, lo que se tenga que componer, vamos a componerlo, lo que, lo que se necesite dar, vamos a darlo, pero sí creo que este, este equilibrio en mi vida siempre ha sido muy importante, ¿no?, mi familia definitivamente siempre va a estar primero, siempre, ante todo, ante todo, a mí va a estar primero mi familia, y de ahí, por supuesto, todo el demás desarrollo personal, profesional, que, que, que es una parte de mí, ¿no?, que necesito seguir trabajando. Sofía, ahí te vemos con Germán, ¿dónde andaban?, platícanos un poco de, te ve que es un viaje, bueno, a ver si te puedes saber, por supuesto. Sí, 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 es la carretera, ya sabes, es la carretera donde ves el Popocatépetl, la carretera hacia Atlixco, ahí, como saben, mi esposo es fotógrafo, entonces, con ese, con ese tiempo, bien, bien lo comentas, ese momento, este, Angie, de esa foto fue, vámonos, ¿no?, lo que no hemos podido disfrutar, vámonos, vámonos, y entonces salíamos los fines de semana, ya sabes, ya los hijos grandes también, es cuando creo que también empieza a disfrutarse ese momento de pareja, y entonces agarraron la camioneta, ya sabes, y vámonos, y donde veíamos que había un, bueno, él, ¿no?, que tiene ojo de fotógrafo, ojo de diseñador, decía, aquí, y va la foto, y entonces, eran las primeras selfies, amiga, pero no fue con, fíjate que no fue, no, 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 no fue con teléfono esa, esa foto fue con su cámara, entonces, porque todavía no había, ya sabes, esos teléfonos para tomárselas el fiel. Sí, qué padre foto, amiga, gracias, Angie, mi hijo, qué padre foto, gracias. ¿Cuántos años de casados, Sofí? Ay, a mí, este, vamos a cumplir 28 de casados, 28 años de casados, sí, 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 este, ay, dices, 28 más 6 de novios, amiga, imagínate. Sí, sí, yo fui testigo de ello, fui testigo. Tú fuiste, amiga, tú fuiste testigo de esta historia de amor desde la, desde la prepa, amiga, desde la preparatoria, así es. Oye, eso, pues de verdad, qué gusto, felicidades por esos 28 y todavía por los que faltan. ¿Y ahí dónde estás? Ahí estamos en mi cumple, amiga, esta fue de apenas, en mi cumple de 49, les digo, en mi último, mi último escalón de mi, de mi cuarto piso, el último escalón de mi cuarto piso, porque ya el otro año ya, ya me tocan los 50 y la vacuna, amiga, obviamente, ¿no? Sí, sí, por supuesto, hay que estar pendiente de eso. Sí, 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 así es. Sofí, ¿cuál es el recuerdo más bonito que tienes en lo personal y en lo profesional? Mira, creo que en lo personal es, todo lo, toda mi familia, todas las experiencias que he vivido con mi familia, ¿no? Todas esas. Y en lo profesional, te puedo decir, yo creo que sí es algo que recuerdo, ya sabes, estar en un escenario de los directos ultra, ¿no? Ante miles de personas. O sea, ese disfrute, ¿no? Lo voy a llevar en un escenario con miles de personas, gritando, no me decían, amansando a la bestia que era el publicaba, ¿no? Este, se aventaba. Entonces, me decían, órale, órale, amansar a la bestia, ¿no? Entonces, creo que profesionalmente, por ahí, ojalá compartas esa foto, ¿no? Que la tengo muy en mente. Y, este, te digo, todo lo que he vivido con mi familia ha sido importante. Todo, todo, todo. O sea, te podría decir muchas cosas, ¿no? Muchas experiencias personales hermosas, ¿no? Este, desde mis padres, desde mi esposo, ¿no? En ese orden de vida, en ese orden de vida. Mis padres, mi esposo, mi pareja, mi cómplice, mi amigo, ¿no? Este, mis hijos, mi nieta, ¿no? Todo, todo. Hay muchas cosas que compartir, amiga. De vivencias hay mucho que compartir. Pero específicamente, esa foto que tengo con una playera verde, con un micrófono, la quiero mucho. La quiero mucho porque disfruté. Es cuando estabas en Ultra, ¿no? En Ultra. Fue mi último. Yo sabía que era mi último concierto, fíjate. Y entonces, me pongo, me mandé a hacer, yo mandé a hacer esas playeras, le pedí a mi esposo, le dije, por favor, hazme estas playeras verdes, porque era el color verde de Ultra. Y decía, gracias por escucharnos esa playera, ¿no? Entonces, yo sabía que era mi último directo. Yo lo sabía. Yo ya quería otras cosas. Yo quería pasar a otras cosas, ¿no? A otras cosas porque teníamos ya una empresa de espectáculos, ¿no? Este, que es Quimera. Empezamos con Quimera en esos momentos. Entonces, ya queríamos también. Esa amiga es, esa es la foto, mija. Esa es la foto. Me encanta esta fotografía. Me la tomó mi esposo ahí en el escenario. Este, entonces, la verdad es que muy, muy feliz de todas esas experiencias de vida, ¿no? Creo que yo les, y tú lo sabes, o sea, cuando te preguntan, oye, ¿qué significa estar en un medio? Yo, pues, es algo muy padre, ¿no? Los medios son algo que te atrapa, que te atrapa, mija. Que te atrapan y que te sales de uno y te descansas un ratito y te invitan al que sigue y te metes, ¿no? Te metes porque soy una apasionada de la comunicación, mija. Amo, amo, mija. Sofí, estamos ahorita viendo una foto en donde andabas ahí metida en todo el mundo del espectáculo con Alejandro. Así es. A ver, platícalos esa de qué época fue y qué representa. Fue la única ocasión en que los premios Oye llegaron a Puebla. Era el Auditorio Siglo XXI. En ese entonces era el Auditorio Siglo XXI. Y llegaron esos premios. Nos tocó cubrir, ¿no? Cubrir a los premios Oye, que son unos premios muy importantes a nivel Latinoamérica. Y no solamente estaba Alejandro Fernández, por ahí estaba una foto de Shakira. Muchos, muchos artistas, muchos artistas. Y la verdad es que me lo agarré en los camerinos. Y me dije, yo necesito esta foto. Esta, amiga, hijo. ¿Qué te digo para mí? De nuestra época. De nuestra época. Esa foto es en la cabina de Ultra del edificio Sambors. ¿Sabes? O sea, del edificio Sambors. Y cuando yo vi, cuando a mí me dijeron, Sofía, ¿vas a entrevistar a Las Flans? Fue la primera vez que las iba yo a entrevistar. Que para mí, bien lo hice, son de nuestra época. Las bailamos, las cantamos. Hacía la fonomímica de Las Flans, amiga. Te has de acordar. Sus canciones, muchas de las canciones que cantan Las Flans y que a la fecha las cantan. La verdad es que son canciones que marcaron una época de mi vida muy padre. Muy, muy padre, ¿no? Muy padre. Entonces, son Las Flans. Para mí son mis consentidas. Si bien que me conoces. Y mira, mira, ¿con quién estás ahí, Diego Luna? Oye, esa foto es en un hotel del centro de la ciudad. Y él venía porque estaba la obra de teatro. Ay, hijo. Esta obra de teatro, amiga. A ver si me ayudas, Ger. Esta, venía con una obra de teatro él que se llama, no me acuerdo, amiga. Ya el Alzheimer, amiga, ya el Alzheimer. Pero ahorita te digo, él venía como actor de esa obra de teatro. Ahorita me acuerdo. Una excelente obra de teatro. Excelente obra de teatro. Espérate que me acuerdo ahorita cómo se llama, amiga. No me acuerdo, caray. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, pero mientras, mira, mira, ahí también te vemos. Juan Soler, Juan Soler y este, ay, esta pareja, esta mujer. Excelta. Juan Frese, Juan Frese y Excelta. Que Juan Frese, tú lo sabes, que nos tocó ver todo su camino, ¿no? Ver todo su camino, este, cómo llegó hasta donde hoy está, ¿no? Hasta donde hoy está. Fíjate que esa cabina es la de tribuna, este, Che Valier. Esa cabina es la de tribuna. Y después de aproximadamente dos años que estoy fuera de cabinas, este, Ana Montero, el grupo tribuna, me invitan a hacer un programa que se llamaba Cono varios comentarios. Que lo tengo que volver a hacer ese programa. Para mí ha sido el programa con el mejor nombre que he tenido. Es muy de Sofía, ¿no? Ah, sí, 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 sí. O sea, era, pasaba los sábados, se llamaba Cono varios comentarios. Tengo la promesa de volverlo a hacer, de volver a hacer este programa porque el nombre me gusta, como dices, ¿no? Muy, Sofía, muy con esta energía que me gusta de complicidad con las mujeres, ¿no? Con el hacer, el quehacer, el, toda esta parte que somos las mujeres. Y bien lo dices y bien lo reflejas, este, con tus preguntas. En todos esos, en todas esas, esos papeles, ¿no? Que, que hacemos todos los días, amiga, ¿no? No importa, estamos aquí bien bonitas, este, haciendo cosas, pero la verdad es que haces muchos, cumples muchos roles en la vida, muchos roles en la vida, esa es. Y te vemos también en esta, en esta foto, oye, súper chava. Bueno, seguimos muy chavas. Ay, claro, amiga, yo no, yo, oye, tengo 49, pero me, tengo 49, pero me siento como de 20. Así es, Gawa Seves, amigo querido, hasta allá, hasta donde estés, ¿no? Fue una pérdida muy, muy grande para los medios de comunicación, este Angie. Gabo Seves, en la plenitud de su vida, de su carrera, no, un gran locutor. Estábamos, fíjate que inaugurando un, un restaurante, un restaurante barra. Ahí, de la 43, ahí, esa foto es de ahí, ahí nos las tomamos. Coincidimos que él llegó a, a transmitir un control remoto, y ahí estábamos también invitados, y, no, hombre, amiga, con mucho cariño, mucho cariño. Tofi, de todas las entrevistas que tú has hecho, y a todas las personalidades que has conocido, ¿con cuál te quedas, o cuál te marcó? Híjole, fíjate que probablemente, ay, son muchas, amiga, pero, mira, te voy a decir, me quedé con las ganas, y ojalá lo cumpla, igual y porque estamos vivos los dos, de entrevistar a Luis Miguel. Te voy a empezar por las que, yo digo, hijo, lo veo, ¿no? Y digo, me faltó entrevistarte. ¿A poco estuve de entrevistar? A poco estuve de entrevistarme. Tal vez me quedo con una entrevista a Gloria Trevi, amiga, a Gloria Trevi, que estaba regresando del exilio, ¿no? Estaba regresando del exilio, y me acuerdo perfecto que me dice, oye, ¿no le puedes preguntar esto y esto? Y entonces yo me volteé y le dije, ¿y entonces qué le pregunto, no? ¿Qué le pregunto? Pero es una mujer que es muy inteligente, es una mujer que ama su carrera, y entonces pudimos hacer una conexión. Ya sabes, cuando te conectas con el, o sea, tanto el entrevistador como el entrevistado, ¿no? Nos conectamos, creo que amablemente, para poder hacer una entrevista que me costó mucho trabajo. Tal vez a veces las cosas que te cuestan mucho trabajo son con las que te marcan, como bien lo comentas. Hay muchas entrevistas que te podría platicar, pero esa entrevista específicamente la recuerdo mucho, la recuerdo mucho porque nos conectamos como mujeres, y entonces yo respeté, respeté el momento que estaba viviendo, difícil porque era regresar, ¿no? De haber estado en la cárcel en Brasil, de haber pasado porque falleciera su hija, de haber pasado por haber, por estar señalada, ¿no? De trata de blancas, o sea, eran situaciones y temas muy complicados aquí, muy complicados, y pudimos hacer una gran entrevista, una gran entrevista. Fíjate que esa entrevista fue vía telefónica, y a veces es hasta más complicado, porque a veces personalmente tienes más herramientas, ¿no? Pero fue vía telefónica. Cuando yo la veo en el escenario, cuando me toca presentarla en el escenario, por primera vez regresando ella de todos estos momentos que estaba viviendo, yo le dije, eres como el ave fénix, eres como el ave fénix, y estás abriendo tus alas más fuertes y más grandes, y efectivamente cuando salió el escenario, recuerdo que se voltó y me dijo, gracias, gracias por la entrevista, te recuerdo muy bien. Dice, tu voz la reconocí. Dice, y fue de las primeras entrevistas que di, regresa. O sea, ella regresa del exilio e inmediatamente empieza a trabajar en un nuevo disco, lo presenta, y la verdad recuerdo mucho esa entrevista, mucho me acuerdo de esa entrevista. Me acuerdo mucho de entrevistar como de mis, ya sabes, como de mis inicios a Ricardo Montaner. Ricardo Montaner fue el primer artista que yo entrevisto en CFM, Angie. Entonces, cuando yo lo entrevisto, cuando llega a la cabina, yo así, dije, muy nerviosa, estaba yo muy nerviosa de entrevistarlo. Me ayudó mucho a hacer esta entrevista Octavio Ramos, porque estábamos juntos en el programa, pero para mí era así como de, guau, es Ricardo Montaner, ¿no? O sea, yo canto sus canciones, mi marido me las ha dedicado. Entonces, fue algo muy padre. No la recuerdo, ya sabes, como recuerdo la de Gloria Trevi, pero sí la recuerdo muy bien, un hombre muy amable. En la cabina de CFM, creo que tuve mis mejores entrevistas, probablemente, amiga, como en las de Ultra también, pero ahí me tocó, fíjate, entrevistar a Maná, entrevistar a Maná, entrevistar a Caifanes, entrevistar a Héroes del Silencio, entrevistar a Maldita Vecindad, hijo. Entonces, han sido muchas, a mí hay muchas entrevistas, de veras que las tengo en el corazón. Me gusta mucho entrevistar, fíjate, me gusta mucho, mucho entrevistar, disfruto mucho entrevistar, mucho. Y ahí te vemos también, esposándonos, Sofi, ¿es Emanuel? Emanuela, es Emanuel. Mira, te voy, estábamos en la purificadora, ahí fue la rueda de prensa de Emanuel, ahí estábamos, y precisamente él va llegando ahí, y este, y fotás, amiga, son de mis fotos consentidas. Sí, sí, ya veo, ya veo. Y haberlo entrevistado, ¿sabes? Haberlo entrevistado a Emanuel, pues son gente que la ves no de fan, o sea, estás entrevistando, pero cuando es una entrevista, debes de sentirte a la par, ¿no? De quien estás entrevistando, pero hay gente que te impone, y Emanuel es uno de ellos, o sea, te impone, te impone, sabes que no le puedes preguntar tonterías, ¿no? Que no te puedes meter con su vida privada, o sea, lo sabes, lo sabes, no te lo tienen que decir, ¿sabes? Porque sabes que se va a voltear, y te va a decir, no te voy a contestar, y te deja ahí con el micrófono, ¿no? Entonces, también ahí fue una rueda de prensa, ahí ya estábamos como empresarios, fíjate, ahí ya estábamos como empresarios, fueron de los primeros eventos que coordinamos prensa, que coordinamos acreditación de medios, ¿no? Convenios de medios, y fue algo muy, muy padre, muy padre. Sofi, ¿cómo se da este trance de entrevistas del medio del espectáculo, y que ahora te vemos en noticias, ¿no? Precisamente en Exclusivas Puebla. Ha sido muy, un reto muy grande, un reto muy grande, porque sí me había tocado entrevistar a políticos, sí me había tocado entrevistarte, puedo decir, a Melquiades Morales, así como de la época, ¿no? A Melquiades Morales, a Mario Marín, ¿no? A Blanca Alcalá, tengo bonitos recuerdos de entrevistarlos, pero ya sabes, como de otra forma, ¿no? Una manera informal de la entrevista, no la entrevista institucional, y bueno, pues ahora, Andy, bien lo dices, estoy tratando como de, no como, sino de combinar, ¿no? De combinar esa experiencia de saber entrevistar, ¿no? Esa sensibilidad, porque debes de tener esa sensibilidad a la entrevistar, y tratando de ser, no un poco natural, ¿sabes? Me está costando mucho trabajo, ha sido un reto de hace casi, te puedo decir, como siete meses, desde agosto, amiga, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, a ver, nueve meses, nueve meses, ha sido un reto muy grande, que me pusieron y me dijeron, ¿vas o no vas? Y como bien lo dices, entrona como soy, dije, pues en mi haberme falta hacer noticias, cosa que no había yo querido hacer, tú lo sabes, amiga, tú lo sabes que me había yo negado rotundamente hacer noticias, con la pandemia, creo que todos vimos oportunidades diferentes que a lo mejor no nos hubiéramos volteado a ver, ¿no? Estar en una zona de confort muy fácil, entrevistando, ¿no? Entrevistando desde mi canal, desde hacer entrevistas, hacer reportajes, cápsulas, turismo, pero fue un reto que yo me puse, fue un reto que dije, ¿vas o no vas? Y le entré y espero no estar haciendo tan mal papel. Sophie, de verdad, se me ha ido rapidísimo, esta media hora, te lo agradezco infinitamente, y de verdad te admiro, te quiero muchísimo, que sigan los éxitos, porque sé que, bueno, tú no vas a parar, te conozco. No vamos a parar, amiga, no vamos a parar, esto ha sido una pasión que traemos desde, yo creo que desde aquellas clases de taller y redacción, ¿qué era? ¿Taller qué? Taller de redacción, no era taller de redacción la clase, y entonces creo que desde ahí identificas qué quieres ser y cómo quieres acabar, ¿no? Y definitivamente los medios nos llaman, les tenemos respeto, que eso es muy bonito, amiga, les tenemos respeto, yo le tengo respeto a los medios, igual que tú, amiga, que haces un trabajo impecable, ¿no? Desde este editorial, ¿no? Producción, conducción, y pues ahí vamos, ahí vamos y esto lo vamos a hacer, mientras lo hagamos con respeto, con entrega, con pasión, lo vamos a hacer. Y son retos, Vámonos. Gracias por compartirnos de verdad parte de toda tu vida, gracias por abrirte con nosotros, te quiero muchísimo, pero dinos cuáles son tus redes para que te sigamos, bueno, ya te sigo, pero puedes seguir ahí presentes. Oye, amiga, en Instagram, que ahora es como lo de moda, ¿no? Arroba Sofía Pesad, arroba Sofía Pesad, porque por ahí tengo, ese es el Facebook, amiga, ese es el Facebook, ahí nos pueden también seguir, pero es como red personal, ya sabes, como ya tienes 5 mil amigos y ya se quedó ahí, pero siempre se sale uno, ¿no? Y entramos, siempre está abierta para todos. Y el de al día con Sofía, el de al día con Sofía también, que es el canal, no es el canal personal, es el canal que me inspiró, ¿no? Que al salirme de tribuna, ¿no? Mi esposo se volteó y me dijo, tienes ganas de hacer radio, ¿verdad? Y yo, sí, así me dijo, me lo regaló, es mío, y me dijo, ten, siéntate en la sala de tu casa, relájate, disfrútalo, y bueno, empezamos a hacer transmisiones ahí, amiga, y como bien lo dices, de igual manera, el noticiero en las mañanas por exclusivas Puebla, un gran reto que lo tomé, personal a pecho, como dicen, amiga, a pecho lo tomé, ahí no, ahí nos, ahí me siguen, ahí me siguen en el Instagram de, eh, arroba Sofía Pesad, ahí está pasando el de al día con Sofía, gracias por esta entrevista de amigas, este, mi Chevas, es mi Chevas, como le decimos los amigos, la Chevas, gracias, también te lo agradezco, muchas gracias, cuídate, te mando un abrazote, que sigan los éxitos, y que te festejen todo el mes de mayo, junio, julio, y que se alargue todo el año, pues mira, mamás somos todos los días, mamás somos todos los días, y bien decía mi madre, cada que, que oía mamá, es que mi hijo, mi hija, uy, mi hija, esto apenas empieza, así que al estar, a disfrutar este mes de las mamás, a todas las madres, mi reconocimiento, mi amor, mi cariño, a todas las mamás, Angie, que son empresarias, que son políticas, que son amas de casa, la que elige estar en su casa, la que elige no ser mamá, pero se ha quedado a cuidar al hermano, a los sobrinos, de verdad, un abrazo a todas, y nuestro reconocimiento, a todas las mamás, que te siguen amiga, y especialmente a ti, porque sabes que igualmente, te quiero mucho, te quiero y te admiro, y te admiro, y lo sabes, a ti, un abrazo a ti amiga, muchas gracias. Gracias Sofi, te mando un abrazo, y bueno, muchísimas gracias, por seguir 30 Minutos, con Angélica Chevalier, lo invito, a que siga, la página de Facebook, con este nombre, dele un me gusta, y si quiere que entrevistemos, a alguna persona en especial, por favor, mándenos un mensajito, y con gusto lo haremos, hasta la próxima, que esté muy bien, buena tarde. 30 Minutos, con Angélica Chevalier, concluye por hoy, te esperamos, en nuestra próxima emisión, sígueme en Twitter, arroba Angie Cheva.